Un aplauso, una maravillosa y grata entrevista acá en vivo y a todo color con estas grandes estrellas que han estado con nosotros esta preciosa mañana mediante sus videos de videos musicales preciosos. Así es, saludamos con mucho gusto a una fusión entre Uruguay y México, señores, Alexis, Douglas y también a Sergio. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes por allá? Todo bien, todo tranquilo. Muchas gracias por el espacio. Estamos súper felices los tres de que nos den este espacio para promocionar esta sorpresa que tenemos para ustedes. Por favor, platíquenos de Feliz Navidad, muchachos. Cuéntenos esta linda canción. Bueno, empiezo yo contando más o menos cómo fue el transcurso de esta canción. Douglas empezó ahí con la composición. Yo me encargué de la producción musical y la verdad que estamos súper felices de esta sorpresa de unirnos los tres artistas para mostrar esta canción. Es una canción alegre que habla de la Navidad. Obviamente que por estas fechas importantes que se vienen, a pesar de este año complicado que tuvimos, nosotros tratamos de, con música, tratar de alegrarles la Navidad, fin de año y bueno, que puedan disfrutar con sus familiares. Así que bueno, espero que disfruten de la canción. Nosotros súper contentos de cómo quedó. Amigo, hemos estado pasando durante el programa sus videos y realmente estábamos, o sea, estuvimos diciendo los tres conductores, diciéndole a todo nuestro público que es bueno que tres jóvenes se hayan unido a hacer este tipo de música moderna, pero con letras bonitas. Ya estábamos ansiosos, necesitados por tener este tipo de letras y de música interpretado y cantado por jóvenes. Bueno, sí, muchas gracias primero que nada por recibirnos a los tres. Y sí, bueno, compartir letras con amor, con un mensaje positivo para las nuevas generaciones, creo que es algo muy, muy, muy bueno que deberíamos hacer todos dentro del género. Así que bueno, más que nada agradecer a ustedes por darnos la posibilidad de transmitir, porque si ustedes no nos dieran la posibilidad de transmitir eso, creo que no podría llegar. Así que muchísimas gracias. Así es, muchachos. Y bueno, lo más padre de esto es que cada quien lo grabó. Hoy sí que en el lugar donde se encuentra, ¿no? A nueva modalidad esta pandemia. ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes? Y totalmente fue algo nuevo, ¿no? Se puede decir que fue un villancico en tiempos de pandemia. La verdad, pues tuvimos que trabajar cada quien por su lado, por en su casa. Tuvimos que ir juntando pues cada quien sus ideas. Y la verdad, yo creo que pues la gente puede percibir que aunque se pudo hacer con esta cuestión de la distancia, quedó un resultado muy bonito que queríamos compartirle a toda la gente. Igualmente, igualmente repitiendo que pues fue un año un poco difícil para todos, pero queríamos pues con esta pequeña canción pues agradecer por este tiempo que ustedes y compartimos. Claro que sí, muchachos. Si nos pueden comentar más o menos dónde se encuentra cada quien. ¿Dónde están? Cuéntenos. Bueno, yo te cuento. Estoy acá en mi ciudad, Florida, en Uruguay. Estoy en mi casa, en mi estudio. Donde bueno, donde pude hacer la producción musical de esta canción. Después el tema del videoclip. Cada uno filmó en un estudio en su lugar porque obviamente que estamos a distancia. Pero gracias al internet y todo esto aprovechamos la situación. Aunque estemos lejos, nos unimos en un video en YouTube y en las plataformas digitales para poder expresar todo esto. Y bueno, yo estoy acá en Florida, en Uruguay. Pues está muy bien. Oye, ¿cómo quieren ustedes trascender dentro de la música que están comenzando a hacer? O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren dejar como legado dentro de la música? Bueno, yo te cuento que estoy en Tacuarembó, Uruguay. Tacuarembó, una ciudad ahí al norte de Montevideo, casi cerca de Brasil. A veces nos gusta mucho, tenemos mucha influencia de lo que es Brasil. Y bueno, dejar nuestro legado, mi legado, desde mi parte, es poder transmitir cosas a las personas. Transmitir cosas positivas, como te decía en la primero. Transmitir, bueno, alegría, amor. O sea, cuando vas a escuchar mis canciones en mi proyecto vas a encontrar canciones de amor, de desamor. Pero siempre con el fin de contar historias. Me gusta mucho como compositor reflejar historias. Y bueno, en esta canción no es más que eso, es reflejar un momento que estamos viviendo como sociedad, pero que aún así tenemos el espíritu navideño a flor de piel. Por supuesto que sí. Y nos falta Alexis. Alexis, ¿estás en Veracruz? ¿Estás en tu tierra natal? Sí, aquí me encuentro en el mero puerto de Veracruz. Y sí, totalmente. Igual, aunque estamos en diferentes países, la verdad fue muy bonito poder componer esta canción. Fue juntar toda la vibra mexicana y la vibra uruguaya para crear esta canción. Yo creo que toda la gente lo va a poder percibir, que lo hicimos con mucho cariño y con mucha emoción y que espero lo disfruten tanto como nosotros hacerlo. Excelente, chicos. Vamos a ver el video. Pues vamos a disfrutar de este precioso video. Así es, el video. Vamos a verlo. Cañal. ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, felicidades! Maravilloso, muchachos. De verdad, muchísimas felicidades por tan linda canción que de verdad en estos tiempos agradece mucho escuchar ese tipo de música y sobre todo de letras. Les agradecemos mucho. ¿Nos quieren regalar la plataforma donde podamos escuchar o descargar la canción? Sí, claro, mirá. Pueden buscar. El videoclip oficial ya está en YouTube. Están en el canal de Auge Music. Ponen Feliz Navidad, Alexis Siles, Douglas Vázquez, Sergio Colombo y la van a poder ver. En las plataformas digitales va a estar el 19 de diciembre, va a estar en todas las plataformas digitales. Muchas gracias por el espacio. Estamos súper agradecidos los tres. A mí, personalmente, me pueden buscar como arroba sergiocolombomusic y, bueno, cada uno va a decir sus redes. Muchas gracias por el espacio, ¿eh? Y me alegro que les haya gustado la canción. Gracias, claro que sí, Sergio. Douglas, sus redes sociales, ¿cuáles son? Muy bien, gracias también por todo. Y a mí me pueden seguir como soy, Douglas Music, en ambas redes, como Facebook, Twitter, Instagram. Así que, bueno, nada, los esperamos. Gracias por el espacio. Y dejamos con Alexis acá que va a decir sus redes. Ay, pues, bueno, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Alexis Siles y, igualmente, muchísimas gracias por el espacio. Les ha encantado poder compartir, pues, esta canción con mucho cariño y espero la hayan disfrutado. Claro que sí, chicos. Un beso enorme para ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo y el éxito del mundo mundial. Bye, bye. Gracias. Un beso grande para todo México. Qué padre. Gracias. Qué padre conocerles. Qué padre saber que están haciendo esta música tan linda. Oigo un abrazo grande a don Pedro Moguel Sosa, que nos ve como todos los días. Don Pedro, le mando un beso y espero que se nos recupere muy, pero muy pronto. A echarles muchísimas ganas. ¿A dónde va? Nos vamos a un corte y regresamos. Seguimos. Todavía nos quedan unos minutitos para seguir alegrándose con Alégrate. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!